Y se dan cuenta que tienen que valerse por sí mismos, aunque yo creo que el planteo de Sánchez Valls ese día estuvo muy bien, si lo reconozco. Pero los que estuvieron muy a la altura fueron los jugadores, porque son jugadores de una jerarquía importante. Eso es lo que les digo siempre. Ustedes imagínense que Ecuador, sin un técnico, está quinto o cuarto en la tabla de posiciones en las eliminatorias, arrancando con menos tres puntos. Hizo una Copa América aceptable y llegó a cuarto de final y fue junto a Colombia el único que pudo complicar a Argentina. Y así todo fue sin técnico. O sea, todo esto que estamos hablando sin técnico. Imagínense lo que puede ser Ecuador con un técnico que le dé una idea, una identidad al equipo. Es como todo, cuando tirás facturas a la gente no le gusta. Nada, en este caso el video es sobre el mundo que está fijándose en los futbolistas ecuatorianos y están pagando fortuna por ellos. Ese es el título. Pero ¿qué pasa? Tiene un trasfondo este video, Pul. Y bueno, los que estén mirando. William Pacho hace cuestión de un día nada más. Se convirtió en nuevo jugador de PSG. No sé si es oficial ya, pero bueno, ya es un hecho que va a pasar. Y pagaron una millonada. No sé cuánto pagaron exactamente. Creo que fueron como 40 millones, una cosa así puede ser. Pero es una locura la cantidad de plata que pagaron por William Pacho. Y bueno, pero no veo un 9 en Ecuador como Valencia. Uno top. O sí, actualízame. No, bueno, ese es un tema que ya que lo tiraste, Pul, seguramente si después lo termino subiendo a YouTube este video, mucha gente en los comentarios te va a dar la derecha. O sea, hoy en día Ecuador no tiene 9. Tenés aproximaciones, o sea, tenés jugadores que pueden ser alternativas, como el caso de Campana en Inter de Miami, que mucha gente lo critica y dice que no está a la altura de la selección. Pero la realidad es que nunca se le dio la oportunidad que sí se le dio a otros futbolistas. Después tenés a Ronnie Carrillo, tranquilamente, que puede ser uno de los que puede tener la posibilidad. Ahora hace poco salió Maelo Rentería de Independiente Junior, que es la filial de Independiente del Valle, que va a estar jugando en la segunda división de Portugal. Veremos si puede crecer. Justin Cuero también, un delantero de Independiente del Valle, que podría tranquilamente estar, estuvo en la sub-20, podría estar en la mayor, ¿por qué no? Ale Novando, de Barcelona, de Guayaquil. Todos esos chicos que te estoy nombrando, salvo Campana, el resto, y Ronnie Carrillo, que son los dos experimentados para mí. El resto todos tienen 20, 19 años, 18 años, algunos. Son todos chicos a seguir de cerca. Vamos a escuchar a Martín Cho, a ver si tiene unas facturas. Vamos a escucharlo, a ver. Es impresionante lo que ha crecido el fútbol ecuatoriano, lo que ha crecido el futbolista ecuatoriano, y lo que ha crecido la reputación que han logrado alrededor del mundo, producto de sus destacadas labores. Creo que los Valencia, los homónimos Ener y Antonio, han sido muy importantes para eso. Obviamente que hubo otros antes, como Alex Aguinaga, y grandes jugadores, Caviedes. Pero lo que han logrado los Valencia, con el paso del tiempo y con sus grandes carreras, uno en el fútbol de Inglaterra, el otro metiendo goles en todos los lugares del mundo, también mostró la solidez y la contracción al trabajo del futbolista ecuatoriano. Y eso se expandió, y hoy por el futbolista ecuatoriano ya no se paga como antes apenas un puñadito de millones. Hoy si querés a un ecuatoriano bueno, lo tenés que pagar, igual que un argentino, igual que un brasileño, igual que un uruguayo, igual que un colombiano. Lo celebro, y al mismo tiempo digo que es un acto de extrema justicia, porque los jugadores ecuatorianos, hace tiempo, lo vengo marcando, son los mejores del continente después de los argentinos, los uruguayos y los brasileños. Bueno, ahí ya tiró una bombita, eh. Oh, bueno. Suda, paga el premium. Todos ahí en el chat y en los comentarios. Suda, paga el premium. Pero no fue mala la que tiró ahí, eh. Me parece que es lo que hablamos siempre del derecho del pasaporte. O sea, del derecho no, perdón. El precio del pasaporte. Un jugador argentino, un jugador brasileño, siempre cuesta más. Y solo por el pasaporte. Usar Brave Suda sin publicidad. Bueno, ahí me tiró una data pool que después lo voy a implementar. Pero escuchen. Básicamente es lo que venimos hablando del pasaporte, el precio del pasaporte. Es que siempre como es argentino o brasileño, se termina pagando una millonada. Y como es ecuatoriano, colombiano o uruguayo, se paga menos. Y la realidad es que últimamente se ha equilibrado eso. ¿Y por qué se equilibra? Porque hay futbolistas que le abren las puertas a los demás. Los Pacho, los Incapié, los Caicedo, los Valencia incluso. Los dos Valencia. Le abren las puertas a los ecuatorianos. Y en el caso de Colombia pasa lo mismo también. Los Lucho Díaz, los James Rodríguez. Jugadores que te van abriendo las puertas a que vos puedas salir. El decir, che, tengo a este jugador que es ecuatoriano. Y me rindió. ¿Por qué no voy a ver a Ecuador? ¿Por qué no voy a situarme más en el fútbol ecuatoriano y veo las inferiores? ¿Por qué no seguir de cerca? Independiente del Valle, que es un equipo que saca jugadores a lo loco. De hecho, Pacho salió a Independiente del Valle. Fue campeón, si no me equivoco, de la Copa Libertadores Sub-20. O sea, una locura la verdad lo de Pacho. Y encima estuvo poco tiempo en Independiente del Valle. Y pegó el salto, rapidísimo. Se adaptó muy rápido a Europa. Y terminó llegando después al PSG, que es el día de hoy. Pero muy bueno lo que marca ahí Lieberman. Porque es cierto, el crecimiento últimamente de Ecuador, de Colombia mismo. Yo lo voy a poner, lo voy a situar ahí. De Uruguay también. Uruguay siempre estuvo ahí con Argentina y Brasil. Pero bueno, sigue creciendo, sigue sacando jugadores. Y eso a uno lo pone contento. Así que muy bien por Ecuador, de ese lado. De los argentinos, los uruguayos y los brasileños. Y esto tiene que ver con historia, con la tradición. Tal vez en el corto plazo, hasta puedan desplazar a argentinos, uruguayos y brasileños. Porque son buenos de verdad. Son buenos de verdad. Los jugadores ecuatorianos son considerados en el planeta por su labor, por su rendimiento y por su profesionalismo. Ahora llega William Pacho. Llega a jugar al fútbol de Francia. Llega al Paris Saint Germain. Bueno, igual acá, no sé qué opinarán ustedes, pero para mí con la liga la pifió Pacho. O sea, entiendo que es un salto tremendo porque pasás a estar en uno de los gigantes de Europa, que es el PSG. Pero en la competencia doméstica va a estar bastante esblojo. O sea, va a tener que apuntar a jugar en Champions. Es básicamente eso. Porque después en el fútbol de Francia, en la liga francesa, en la Copa de Francia, no es por desprestigiar. Pero en realidad Francia no tiene mucha competitividad en el fútbol local. Y es algo que muchas veces se le critica. La falta de competencia. Pero bueno, está en el PSG, que es el equipo más grande, por lo menos de Francia. Y es uno de los gigantes. Le está faltando a la Champions. El día que gane la Champions, para mí PSG va a ser considerado uno de los mejores de Europa. Pero bueno, ojalá la pueda lograr con Pacho. Me encantaría. Lo quería el Real Madrid, lo quería el Arsenal de Inglaterra. Lo tenía la Bundesliga. Deja el fútbol alemán para irse a jugar al fútbol de París. Aunque yo no considero al PSG uno de los equipos más grandes del mundo. La plata, el dinero, la opulencia, lo ha puesto en ese sitio de privilegio. Y en realidad, cuando llega una oferta tan conmovedora como esta de 45 millones de euros para el exfutbolista de Independiente del Valle, es casi imposible decirle que no. Porque además de los 45 que recibirá el club, está lo que Pacho seguramente firmará como contrato. Un contrato de 4 o 5 años que lo deja parado para toda la vida. Pero insisto, lo más importante de esto... Eso también es otro detalle. O sea, el llegar al PSG, es cierto, te saca competitividad en la parte local. Tenés competencia en la Champions, pero te salva económicamente. Te salva económicamente y el jugador, por lo general, piensa en eso y está perfecto. Y bueno, y tener ese plus también, como les digo, de jugar en competencias europeas y salvarte, son dos cosas que están yendo de la mano en este caso con lo que le ofrecieron a Pacho. Y está bien que lo acepte. Y está perfecto también que el club saque su diferencia económica, porque lo compró, creo que en ese entonces, en 7 palos, por ahí 8 palos, y lo está vendiendo en 5 o hasta 6, 7, 8 veces más. Es una locura, la verdad. Es una locura. La gran oferta por Torres, que hincapié en algún momento, dejará el fútbol del Tectón también para irse a un equipo más importante. Sí, para mí también. Porque son buenos de verdad. Y lo mismo con Ángelo Preciado, y ya sucedió con Stupiñán, que juega en el fútbol de Inglaterra. Con Moisés Caicedo, por quien pagaron más de 100 millones. Y seguramente va a pasar con Caicedo, va a pasar con Yeboa, y son buenos. Y con Sarmiento. Y ya pasó con Kendri Paez, por el que el Chelsea pagó millones y millones. Y seguramente pasará con Gonzalo Plata, cuando Plata vuelva a ser el que todos sabemos que puede ser. Sí, comparto también. Y deje esa vida un poco alocada, o con esos valores trastocados que no tienen que ver con el buen andar deportivo. Incluso se dice que en este momento lo quiere Ramón Díaz para reforzar al Corinthians. ¿Te imaginas Gonzalo Plata en Corinthians? Me volvería loco. Son jugadores buenos. Son jugadores pretendidos. Para todo aquel scouter que esté viendo fútbol y quiera encontrar dónde poner bien la plata, los jugadores ecuatorianos. BKC, tienen un gran poderío, tienen un gran poderío. Bueno, acá salta ahora para el lado de BKC, salta para el lado del técnico. Para mí el técnico, la pegaron con el técnico en Ecuador, por una cuestión de que el técnico sabe llevar adelante planteles jóvenes, sabe llevar adelante a los juveniles, sabe llevar adelante, en este caso, grandes joyas. Y lo ha hecho con Defensa y Justicia, lo ha hecho en su momento con Racing, hace debutar muchos juveniles y por eso creo yo que es el técnico indicado. A su vez también el estilo de juego es fundamental, ¿no? Pero me gusta mucho el perfil de BKC para hoy en día el perfil que tiene la selección ecuatoriana. Y es cierto, ¿le falta experiencia? Sí. ¿No tiene tanta chapa de campeón? Sí. O sea, yo le voy a dar la derecha en todo eso. Pero denle tiempo, denle tiempo que para mí va a ser un técnico que va a darle muchas alegrías al pueblo ecuatoriano. Bueno, ojalá dentro de tres años, cuatro años, vean este clip y digan, che, Suda tenía razón. Pero bueno, no voy a ser esclavo de mis palabras, claramente. Ya lo saben. Si hay que criticarlo, lo voy a criticar. Si hay que decir las cosas que hace bien, las voy a decir. Siempre, como en todo video. Lo que pasa es que son muy físicos, tienen buen trabajo, son de ida y vuelta, humildes, y creo que ese es su punto débil. ¿El ser humilde crees que es el punto débil, Pul? Puede ser, quizás es cierto que le falta un poco de agrandarse, decís, o no. Es una buena pregunta la que hiciste ahí, o sea, una buena pregunta. Un buen planteo el que hiciste ahí. Puede ser que le esté faltando el creérsela un poco más. Potencial, porque es un buen entrenador, porque conoce el fútbol de Ecuador, porque conoce perfectamente el fútbol de Sudamérica. Le fue muy mal en el fútbol español, pero le dieron pocas herramientas, ¿no? Le tocó dirigir un equipo que tenía escasos recursos para pelear en España, aunque hay que reconocer que le fue mal en España, ¿no? Porque si no, uno solamente le cuenta las ganadas a Belcarcese, que hizo un gran trabajo en el fútbol argentino, sobre todo... No, pará. No solo en el Elche. Le fue mal en Elche, en España, y también le fue mal en Argentina, en Independiente. Pero, ¿qué pasa? Coinciden en ambos equipos, que tuvo pocas herramientas, tuvo poco plantel para lo que él quería proponer. Defensa y Justicia, no así cuando le tocó dirigir equipos grandes de la Argentina, pero para mí tiene un gran valor igual, es un muy buen entrenador, y creo que le puede sacar un gran jugo a esta generación de jugadores ecuatorianos que son realmente muy buenos. Nadie regala el dinero, nadie pone la plata si no hay un gran trabajo de análisis. Detrás, seguramente en el caso de Pacho lo hubo, como lo hubo antes de Moisés Caicedo, y como lo habrá cada vez que un futbolista ecuatoriano pueda llegar a un equipo grande, importante, o cuando se pague mucho dinero por él. Nadie pone 45 millones sin analizar bien las carpetas, sin analizar bien los videos, sin investigar un poco los antecedentes de cada uno de los jugadores, sus procederes dentro, pero sobre todo fuera de la cancha. Insisto, para mí le va a llegar a Torres, hincapié, ¿pasará en algún momento un equipo importante de los de Europa? El problema con Torres es que no es tan joven como si lo es hincapié y Pacho. Para mí Félix Torres tiene la posibilidad en algún momento de irse a Europa, pero tiene que ser dentro de las próximas dos temporadas, porque está creo que en 28 o 27 años, si está equivocando. Si está en menos, bueno, pido disculpas por tirarle más edad, ¿no? Pero bueno. Volver a ver a Sharon River es como volver a 2015. Porque te juega como segundo central, porque te juega de lateral, porque para mí también tiene virtudes para jugar hasta en la mitad de la cancha como un mediocampista interno por el lado izquierdo. Pero son muy buenos los ecuatorianos, muy buenos, y creo que es un premio todo esto que está pasando al buen trabajo que hizo Gustavo Alfaro en esos cuatro años. Lamentablemente perdió un tiempo con la pésima decisión de Egas de contratar a Sánchez Vaz. Ay, esto es increíble. ¿Por qué carajo hizo esto, no? O sea, yo entiendo que con Alfaro hubo diferencias económicas y que, bueno, no llegaron a los arreglos. Pero ¿por qué fueron a buscar a Sánchez Vaz? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué fueron a buscar a Sánchez Vaz? He leído mucha gente que dice que Ecuador necesita un técnico europeo. Y yo me pregunto ¿por qué necesita un técnico europeo? Nada. Ojalá que Becacese le devuelva esa confianza que necesita el ecuatoriano. Con un entrenador que normalmente potencia al futbolista joven. Exactamente. Y con esta camada de jugadores. Miren que no lo estoy diciendo yo solo, ¿eh? Lo dije muchas veces yo en estos últimos videos en el canal, pero el señor Lieberman está de acuerdo conmigo. Me gusta. Que demostró en el partido frente a Argentina. O sea, Ecuador estaba jugando frente al campeón del mundo. Frente al campeón vigente de América. Un partido decisivo de cuartos de final. Uno pasaba y el otro se iba a la casa. Con un técnico absolutamente discutido. Y con una identidad en búsqueda. Estaba jugando ese partido y lo redujo al campeón del mundo. Lo superó. ¿Por qué? Porque tiene unos jugadores bárbaros. Que en un momento pasan a ser relativas las indicaciones del entrenador. Y se dan cuenta que tienen que valerse por sí mismos. Claro. Aunque yo creo que el planteo de Sánchez Valls ese día estuvo muy bien. Si lo reconozco. Pero los que estuvieron muy a la altura fueron los jugadores. Los jugadores. Fue cuarto en la tabla de posiciones en las eliminatorias. Arrancando con menos tres puntos. Hizo una Copa América aceptable. Y llegó a cuarto de final. Y fue junto a Colombia el único que pudo complicar a Argentina. Y así todo fue sin técnico. O sea, todo esto que estamos hablando sin técnico. Imagínense lo que puede ser Ecuador con un técnico que le dé una idea, una identidad al equipo. Lo que puede ser Ecuador. Es increíble. Eso te hace volar la cabeza. Porque tiene Ecuador que aprovechar al máximo esta generación de futbolistas. No sé cuánto va a pasar para que vuelva a tener un Preciado, un Torres, un Incapié, un Pacho, un Caicedo, un Yeboa, otro Caicedo, otro Kevin Rodríguez. Una de las cosas que siempre me doy cuenta es eso. La generación que tiene la selección ecuatoriana, que es similar, por ejemplo, a lo que le pasó a Chile con la generación dorada, que la supo aprovechar. Similar a lo que le está pasando a Colombia hoy en día con esta generación de jugadores que está teniendo, que la va a tener que aprovechar también. Bueno, Ecuador tiene ese trabajo hoy en día. Aprovechar esa generación. No sabés cuánto te va a durar esto. No sabés cuánto va a pasar para volver a tener una generación así. Entonces, ojalá lo pueda mantener a lo largo del tiempo, que pueda seguir sacando jugadores, cada vez más jugadores. Pero lo cierto es que hoy en día, con el equipo que tiene, lo tiene que aprovechar muy bien. No le gusta a mí si hace goles. Denle continuidad y van a ver. ¿De quién está hablando ahí? A mí si hace goles. Yeboa, otro Caicedo, otro Kevin Rodríguez. No le gusta a mí si hace goles. Denle continuidad y van a ver. Kevin Rodríguez. Se lo bancó a Kevin Rodríguez, el colorado. Lo bancó a Kevin. Y seguramente me estoy olvidando de jugadores. Paez, Sarmiento y hay más. Hay más. Son buenísimos. Hay que aprovecharlos. El fútbol del mundo, estupiñán. El fútbol del mundo ya los está aprovechando y empieza a darse cuenta que están a la par de cualquiera y que se los puede contratar. Buscaron ahora sí un buen entrenador. Lástima que la Federación Ecuatoriana perdió un par de años. Pero creo que... Sí, perdió desde el 2020. No, 2022 hasta hoy. Dos años perdió. Están a tiempo de corregir. Porque además, más allá de todas las críticas... Y una Copa América en el medio. Hoy lo dejó clasificado al próximo Mundial. Y recuerden que empezó menos tres. Sí, eso es verdad. Ecuador, la eliminatoria. Ahí hay que sacar su nombre. Así todo está entre los seis que van en forma directa a la Copa del Mundo. Contrató un buen entrenador. Tiene esa clase de jugadores. Creo que está todo dado para que Ecuador pise fuerte en los próximos años. Pero sobre todas las cosas, para que aproveche esta generación que le apareció de futbolistas. Y que no siempre tiene una continuidad. No siempre. Mire que las transiciones son muy complicadas. Fíjese lo que le pasa a Chile. Fíjese lo que le pasa a Perú. Fíjese lo que le está pasando a Paraguay. Es muy difícil encontrar jugadores que estén a la altura. Por eso hay que aprovechar al máximo cuando te aparece una camada como esta. Que brilla. Que tiene jerarquía. Que tiene capacidad individual y que tiene capacidad colectiva. Porque uno es que tenés dos o tres jugadores buenos. No, no. Tenés uno por posición. Tiene buenos en todos los lugares del campo. Le falta el nueve. Entonces es un momento para aprovechar. Como aprovechó el Paris Saint Germain. Quedándose con William Pacho. A cambio de 45 millones. 45. Arroba Lieberman Martín y redes sociales. Bueno, ahí tienen el video de Martín Cho. De Lieberman. Me gustó. Me gustó mucho. Por lo general cuando habla del fútbol ecuatoriano. La pega bastante con los análisis que hace Lieberman. A veces puede pifiar obviamente. Como toda persona. No existe el perfeccionismo. Pero a mí me gustan bastante los análisis de Lieberman. Así que ahí lo tienen. Bueno, si lo están viendo en YouTube. Suscríbanse. Activen la campanita. Y si se perdió en el directo. Ya saben. Twitch. Kik. Todo. En canal de difusión de Instagram. Pueden verlo en cualquier lugar. Pueden verlo en cualquier lugar.